Llamen a los bomberos Hay un repertero, hay un repertero El barrio está encendido, llamen a los bomberos ¿Qué pasa? ¿Ese niño anda con ustedes? Lorenzo y este tigre Estos tigres siempre están como perdidos Sácalo Lorenzo, sácalo Lorenzo Sácalo Lorenzo Ese que ustedes ven ahí es Antonio Estudiante de Josema Rodríguez El taller de Josema Rodríguez Antonio viene dos días a la semana Desde La Romana está haciendo pinino aquí en el reperpero Como también Alejandro, el calvo que ustedes ven, Calvin Klein Eso es para que ustedes vean que los talleres de Josema dan oportunidades Y que son todas las edades Antonio que tiene más de 20 y Alejandro que tiene más de 80 Aquí están todos, todos están ahí Señores, esto es el reperpero en farándula Yo soy Enrique Jai José Ángel Crespo Alias Chichinoticia Esto está comandado por el señor Lorenzo de los Cajuiles Amigo de Chiquito Bro Lorenzo es el segundo dueño de Telemicro, Lorenzo Está el señor Juan Ramón Gómez Díaz y después está Lorenzo Es así que está la situación Vivi que parece un don Plín que no coge salsa Se llama bola negra Bola negra Bola negra le dicen ahora A Gilbert lo tenemos en la cámara A Teo, al gordo También la cigüita El señor Miguel Alcántara Elvis Joel con su foto Yomaira que me manda No me han mandado chisme No mandó ni uno Ni uno mandó Yomaira Y estos chistes fueron montados Estos chistes fueron montados por Bolivita Ya que Manuel está de vacaciones Aunque hay que reconocer que si Manuel no está de vacaciones Como quiera no escribe los chistes Como quiera no lo escribe Como quiera La primera noticia De lo primero que vamos a hablar, señores Que da pena la transculturación en República Dominicana Todo el mundo disfrazándose de Halloween Es increíble, pero ya esa cultura estadounidense Está calando aquí Lamentablemente está calando aquí Y todos los artistas se vistieron Esta muchacha Jenny Blanco parecía la Llorona Vi a Javier y a su esposa Javier Millón Esta muchacha Yuvelky Peralta hizo la familia Adam Todo el mundo se disfrazó Precioso, muy bien todos, felicidades Pero para mí el disfraz más original fue el de aventura El grupo aventura se disfrazó de aventura Increíble Increíble Se disfrazaron de ellos mismos Es como que digan que los rosarios se pusieron una gomita Una cosa increíble, increíble Entonces para desvirtuar la situación Cada uno de ellos se puso el rostro del otro Lo que quiere decir que Henry se puso el rostro de Romeo Romeo se puso el rostro de Max Fueron a una discoteca Y entonces estaban ahí celebrando Y nadie se dio cuenta que estaban al lado del grupo aventura Felicidades Romeo ¡Sigue, sigue! ¡Joli! ¡Joli, Joli! ¡Oye más de Joli! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Más parecida a los mías culones de la mamá! ¡Dale, Carlos! ¡Joli, Joli! Usurpando, usurpando de ella. ¿Tú conoces las hormigas culonas de Bucaramanga? En Colombia, aquí tenemos nuestra hormiga, Yoli. Es verdad. Mira, hablando entonces de Romeo, Halloween, se disfrazaron cada uno. Pero bien chulo. Sí, muy bien. Tú sabes que todos los años siempre tiene una genialidad de crear ese tipo de cosas para que la gente... Entonces ellos se trubulearon cada uno. Cada quien se puso el otro. Uno se puso el del otro, el del otro. Pero ahí hubo uno que salió perdiendo. ¿Cómo así? Claro, Romeo, que se puso la careta de Max. Y Max no debía dos mil dólares de un pertamito y lo tuvo que pagar Romeo. ¿Tuvo que pagaron Romeo? ¿No venía la que tenía la careta de él? ¡Qué horrible! Como la gente, ustedes saben que Max está en mala, tuvo que pagar la deuda a Romeo. Como tenía el rostro. Es verdad lo que dice Karina, Romeo todos los años se disfraza, va a las discotecas y la gente no se da cuenta de lo que él hace. Es cierto, Karina, ese detalle es importante. Miren, si lo hace aquí se van a dar cuenta. Por el olor se da cuenta la gente. Señores, la segunda noticia es de Jennifer López. Jennifer López volvió al Bronx, donde ella se crió, a la casa de madera donde ella vivía cuando era chiquitica, cuando era pobre. Ella tocó la puerta, abrió la puerta de una doña con mucha cana, arrugada, media complicada. Y J. Ló le dijo, mire, yo quiero entrar porque en esta casa fue que yo nací, permítame pasar. Y la doña le dijo, mire, para usted entrar a esta casa tiene que dar un millón de dólares. Dijo, él no tiene que entrar aquí. J. Ló le dijo, no hay problema, un millón de dólares. Vengo ahora. J. López volvió al Bronx, donde ella le dijo, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. ¡Ey! ¡Ven miangle! Vuelvelo. Que carro mío, Carlos Tolstivo. ¡Déjame se ve en da! Mira, qué relajo. Entonces, J. López fue a la casa donde se crió, que quiso visitarla, quiso comprarla, y la doña le dijo, no. Un millón. Si usted quiere entrar ahí, usted me trae un millón de dólares. Ella fue tranquila a buscar su millón. Ajá, así fue. Ok, al otro día cuando fue con el millón de dólares Le dije a la doña, ven acá ¿Usted era Jennifer López? Sí, no, son dos millones Son dos millones ¿Y qué relajó? ¿Esto era el maldito relajo? Y entonces J-Lo no compró la casa Porque la doña, desde que se enteró Que era Jennifer López, subió el precio La vía de San Juan No cogió esa La vaina está complicada Miren señores, última noticia Esta es una noticia del patio Que me llena de regocijo Explicar la por qué de mi compañero Daniel Luciano Y Ana Karina Daniel Luciano y Ana Karina Acaban de lanzar un OnlyFan Creo que van a romper el récord Porque es el primer OnlyFan Del mundo donde la dama Está embarazada El primero Yo creo que sin intentos Ustedes saben que este señor está haciendo 10 mil intentos Para romper el récord de Guinness Y no lo ha roto nada Pero el señor Daniel Luciano y Ana Karina Ya rompieron el récord Ana Karina que a pesar de su embarazo Todavía es voluptuosa, hermosa Creó un OnlyFan diferente Si tú quieres ver una cosa diferente Arranca para el OnlyFan de Ana Karina Es posible Que vean a Daniel en cuero Aunque siga mirando por detrás Es posible Entonces señores Hay que felicitar la genialidad de esta pareja Que de alguna manera u otra Le saca provecho A su imagen en las redes Le saca provecho Bien por Daniel Bien por Ana Karina Sincronización Andrea me encanta que daniel esté aquí presente porque como para llegar esta noticia un saludo para la carina mía personal que queremos mira entonces a la carina embarazada hizo su olifán así es danielito la polla porque danielito le gustan los trabajos en familia también el camarógrafo a ellos le encanta producir dinero a nivel familiar tú no estás mirando que ya están poniendo a trabajar el carajito antes de nacer todo el diablo ya lo tengo que trabajar antes de nacer oye la cabeza que le ven en la boca Daniel